Que rollo plebada, saludando a toda la gente de Culiacán, aquí está el clima medio fresco, gusto Le mando un saludo a toda la racita, gracias por apoyar ahí los blogs y la música de la duda Todavía no escojo la carrera que voy a estudiar, pero estoy en el área de exploración de negocios o tronco común Y pues tal vez escojo mercadotecnia Le va, quiero mostrarles los primeros tenis que me compré cuando llegué aquí a Culiacán Todavía me quedan, como le diga, hay ratos tenis, la neta, me gustan un chingo, los voy a poner ahorita, tiren Algo bien ¿Cómo andan la people? Aquí andamos el tirante, saludos para toda la raza ¿Cómo andan pues? A ver, pongan preguntitas, aquí les vamos a contestar las que podamos Fierro, la raza y gracias por todo el apoyo Ese video, en ese video lo vamos a subir mañana plebada Para que estén pendientes por mi canal, la final de Soñadores FC, categorías hitos, vámonos Plebada, plebada, quiero invitarlos a que se jalen a ver el nuevo video por mi canal Aquí les voy a dejar el link, píquenle y se van a ir directos Fuga, se van a divertir, la gran final de Soñadores FC ¿Quieren? 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 Bárbate, te vieno bien cansada, ¿Quieren? ¿Quieren ganas de dormirte? Bárbate pues ¿Quieren chicle? ¿Quieren chicle? ¿Quieren chicle? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Le daba, pues, ni modo, no queda más que ser positivos. Venía bien, a gusto de dormidura, los ojos que traigo. Dejamos la canasta aquí, porque se nos quebró. Estamos por el lideramento. ¿Dónde te pico? ¿Para la derecha? ¡Que respare el toro! ¡Que respare el toro! ¡Mira, el jinete no se suelta! Estaba más rojo. ¿Quieren que enseñe los cuadros? Amanecié arruñado. ¿Aquí también te arruñaron? ¡Sexy! ¡No, macho! ¡Hola! ¿Opa Willy? Me pedían una carita, así me decían, y yo tenía que hacer así. Para decir, por eso ahorita estoy así, pues, como les digo. ¡Sacen la cabeza! ¡Es Willy! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta la cabeza! Gracias por ver el video.